Mañana Mañana cuando yo te vea Permite que deje explicarte Los momentos de amargura Que pase por ti mujer Yo comprendo Soy un hombre Lo que quiero nena linda es disculparme Los momentos de amargura Que pase por ti mujer A la 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 A la 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 la... ¡Ala la 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 la! Yo comprendo, soy un hombre Lo que quiero ni la linda es disculparme Dos momentos, dos momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Cuando te vea Voy a decirte lo que siento, no me importa donde sea Cuando te vea Tú sabes que yo te quise, yo te di mi vida en ganas Cuando te vea ¿Por qué será que me trataste de esa manera? Cuando te vea Acuérdate que el último que se ríe, se ríe de veras Cuando te vea Fuiste mala, mala, mala bandolera Te voy a castigar Pa' que aprendas Te vas a arrepentir Cuando te vea Cuando te vea, mujer Yo no sé qué voy a hacer Cuando te vea Te diré que fuiste mala No me supiste comprender Cuando te vea, mujer Nunca tení motivo Para dudar de mi querer Cuando te vea Ya yo tengo quien me quiera Eres periódico de ayer Yres periódico de ayer Yres periódico de ayer Yres periódico de ayer Cuando te vea, mujer Cuando te vea, mujer Cuando te vea, te vea, mujer Cuando te vea, mujer Oye, cuidado con lo que haces Que te pueden sorprender Cuando te vea, mujer Escucha bien mi consejo Óyelo bien Cuando te vea, mujer Mala, 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 mujer Mala.